Dicen que todo puede acabar como un cuento que terminó muy mal Ese es otro consejo chino por el tiempo que estés conmigo Como no podemos dormir de noche y al final del arco iris roma Una conversación aburrida y repetida que nunca acaba Se hace del día en el café, es una rutina vieja también Junto a personas que solo son sombras como trineos de City San Cain Los que no podemos dormir de noche siempre vamos a irnos por la vida Cruzando la vereda mojada es una ruta de fin y viva Los que no podemos dormir de noche siempre vamos de a dos por la vida Cruzando la vereda mojada es una ruta de fin y viva Pronto se me acabó el papel se me acabó la ciudad también Y en un vuelo de perdedores perdí un paquete con impulsores Los que no podemos dormir de noche siempre vamos de a dos por la vida Cruzando la vereda mojada es una ruta de fin y viva Me despiertan en una ciudad transparente de nombre Mendoza La feira quedaba en la feira quedaba en libertad Yo estaba mal por mil motivos Esta era una carta de despedida Pero aún estabas conmigo Ey Mendoza Los dientes apretados, gracias